¿Qué tal amigos de Link Sinaloa? Nos encontramos aquí en el asesoramiento del City Club aquí en Culiacán y pues el día de hoy se celebra lo que es el Día de Muertos y visitamos aquí este lugar donde año con año, tradicionalmente pues aquí se encuentra el cenotafio, Edgar Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo En este año pues como todos los años tradicionalmente le arreglan pues este cenotafio y en esta ocasión pues la colocaron con flores rojas y flores de color blanco Tradicionalmente se le hace pues un arreglo, este año fue un tanto más modesto ha habido otros años en los que le colocan arreglos un tanto más sofisticados pero este año con rosas rojas, flores blancas, también rosas de color blanco y también algunas veladoras alrededor Como se recordará desde el 8 de mayo del año 2008 fecha en que sucedieron aquellos enfrentamientos entre grupos rivales aquí en Culiacán en este lugar, en este sitio del asesoramiento del City Club pues cayeron abatidos Edgar Guzmán López, Arturo Mesa y César Loera quienes viajaban juntos en algunos vehículos y pues este lugar precisamente aquí donde se encuentra este cenotafio aquí los tres cayeron abatidos hace aproximadamente 15 años y pues este cenotafio Gracias por ver el video.